Y la primera dama de Ecuador, Rocío de Moreno, junto a Nicolás Issa, director de Inmobiliar, y Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, encendieron las luces del árbol navideño en el Parque Samanes. Este es un evento de la agenda Misión Navidad 2018, que busca erradicar la mendicidad de niños y adultos mayores. Contó con la presentación del coro de la Escuela Nuestra Señora del Carmen, y el cantante Danilo Rosero entonaron las tradicionales villancicos. Ustedes observen las imágenes, niños y grandes se divirtieron.